Pues ya está, vamos a ver... Por empezar es que no están puestos los objetivos, o sí, así, perdón, perdón, estaba viendo los arriba, mejor, mejor los objetivos los ponéis arriba y quizás los dibujos abajo, pero vaya mejor. El tiempo. Sí, está bien, lo del tiempo lo podéis poner con las iniciales y aquí habéis puesto cinco minutos y cinco minutos y realmente el tiempo dentro de actividad física, vaya, que se cumple el objetivo, nunca puede ser igual, siempre menos. Los dibujos, pues, no sé yo muy bien porque realmente lo de los sacos no sé cómo lo había interpretado, pero bueno, suponemos que van con sacos, ¿no? Y que van como saltando, ¿no? Ya, pues entonces tendrías que haber puesto ahí una cosa como, yo que sé, algo como que que fuesen saltando o algo así, ¿no? Inventáis ILS y ponéis como algo así, como si fuesen saltando, eso yo le veo una idea. Ahí, quizás tendríais, no está mal puesto como lo habéis hecho, ¿eh? Lo de las clasificaciones, pero de todas formas quizás podría haber puesto alguna más, pero está bien que hayáis puesto por lo menos una mínima cosa del porqué, una mínima justificación del porqué, aunque el divertido no sabemos porqué, pero parece que tiene que ser divertido. Y bueno, está sencillo, así, simple, pero está bien. Back race, la cara de la saco. Pues muy bien, pues empezad, a ver cómo sale. Vamos. Vale, pues vamos a hacer un juego, lo vamos a realizar por pareja, por grupo, y lo que vamos a hacer porque hay pocos sacos es que metemos solo una pierna en el saco por pareja. Y la otra no se usa, es a la pata coja, ¿no? Pues si no lo tiene, gracias. Es ida y vuelta con el relevo. Esa es la primera. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Tú bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!